Para que tengas una tarde diferente, feliz, alegre e informada. Para que te levantes de la siesta cargado de noticias. Para que al salir del trabajo tengas de qué hablar. La información que realmente interesa en la Argentina y el mundo está en el Resumen Blue recargado de María Isabel Sánchez. Vamos Mary, vamos. Desde el día de hoy, Narciso, cumple hoy 31 años. Su mamá Caro, su papá Narciso, que también debe ser Narciso, y su hermano Marcos, quieren que lo salude el locutor. Pero por supuesto que sí, un saludo grande. Ahí está, dice muchas gracias, saludos a todos. Son un amor, besos para todos nosotros, Caro de Entre Ríos. Hola, te agradecería que al momento de los cumpleaños saludes a Tatín Ruggier. Ajá, no Tatín. Sí, hoy está cumpliendo años y un saludo de ustedes sería un lindo regalo sorpresa. Grande, Tatín. Tatín es una excelente persona que ha cosechado infinidad de amigos a través de la vida. Y los saluda su amigo Juan Carlos El Colo desde Verónica, provincia de Buenos Aires. Saludos a Tatín. Ahí está. Hola, encendido, hoy es mi cumple número 78. Quiero que me dediquen el pastel, soy Mirta de Urling. Bien, sos Mirta. Hola, quiero que me dediquen el pastel por mis 47 años. Parece menos. Si no sabés ni quiénes todavía, no dijo nada. Es Ignacio. Esperá, acá hay un pedido especial que yo no sé si va a ser posible. ¿A ver qué? Porque Ignacio, que la verdad que nos escribe desde Irlanda, merece... ¿Qué lugar de Irlanda? ¿Conocés, Romulo? ¿O fuiste? No, nunca fui. Mis antepasados... Mis fotos. Pero escuchá. Reynolds. Ignacio, ¿quiere que se lo dedique el cumpleaños? El pelado Trebuc. Un saludo, un saludo grande. Un saludo grande, para... Bien, bien, un saludo, para... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. ¡Sos un idiota! ¿No sabés que viene a la mañana el pelado Trebuc? Es un boludo este. No lo he escuchado afuera, pero... Es un boludo este. Es un boludo. Fíjate, Rey. Es un boludo. Pará, pelá, pará. Pelado Trebuc. Agá, tranquilo, tranquilo. Con Tommy no, eh. Con Tommy no, eh. Chicos, Rolo va a ir su nuevo personaje. No puede más. Bueno, basta. ¿Qué te llaman? ¿Qué te llaman? Basta, pelado conmigo, no. Agárralo con Feynman. Ignacio, no te podés quejar. Ay, Dios. Bueno. Sabía que lo hacía. Yo que te digo que se va a hacer una estrella esto. Pastel para mi hija Virginia, que cumple 31 años de ser... Viviana, Pato. ...Roberto. No, Virginia. Ah, Virginia. Y no es que te, Patricia. Le dice Pato, claro. Rolo, dale, hermano. Hijo, Patricia. No es que te, Patricia. Patricia lo dedica. Pastel para mi hija Virginia. Está bien. Dios mío. Bueno. Un beso a las dos. Dios mío. Para Aníbal. Un beso a las dos. Para Aníbal Kaech, mi compañero de la vida. Hoy cumple 65 años. Es un amoroso padre de siete hijos. ¡Eh! Con la misma. Fenómeno. Y un excelente amante. ¡Ay, por Dios! Cumple, te amo, dice Gabriela. No, che, ojo. A ver si es la amante del tipo. No, no, es la mujer. No, es la madre de los hijos. Un saludo grande. Este hijo. Bueno, creemos, va. Es eso. Bueno, alguien más. ¿No te salgo? Nada más. Bueno, para todos ellos, el pastel. Aquí tienes. ¡No, maravillosa! ¡Ah, te pasó! Ahí tenés. Aquí tienes su pastel, su pastel, su pastel. Aquí tienes su pastel. ¡Prende usted con el sabor! Estoy apurada porque miren la hora que es, chicos. Y recuerden, señores, que este programa... ¡Traga! ¡Vamos, Mery, vamos! La suerte que le trajo este programa, chicos. ¿A quién? A Momi Yardina. ¡Momi Yardina! ¡Ay, me encanta Momi, a mí! Momi Yardina, que se muestra muy feliz con su novio Sebastián. ¿Ah, sí? Está yendo re bien. Bueno, dio detalles de su relación sexual, porque de eso se habla. Obvio. ¿De qué va a hablar, si no? Habló en Lam. ¿Ah, sí? Dijo que es vaga para entrenar, que le gusta comer mucho. Bueno, es vaga para el trabajo, pero no es vaga para el sexo. Ah, mirá. Mirá vos qué lindo. Y le preguntó Janina a la Torre cuál era su récord sexual, que es lo que se pregunta habitualmente. Ah, y sí, lo más importante. ¿Y qué dijo? Dijo 26. ¿26 qué? ¿26 años tiene? 26. Yo le daba más. No, no, pará. 26 en un fin de semana. Viernes, sábado y domingo con mi novio. Pero es fin de semana largo. Pero pará, Janina le preguntó, ¿pero 26 vos o 26 qué? Claro. Y ella dijo, 26 veces que estuvimos juntos. Pero quedás ardida, nena. Ay, sí. No hay tiempo también. O sea, ¿sabes lo que es? Y dijo, no, yo la pasé brutal. Así que bueno, bien la suerte que tiene. O sea, nueve veces por día más o menos. Exactamente. Yo en la noche seis. ¿Seis, en serio? Tres de carne y tres de jamón y queso. Bueno, chicos, ¿a que no saben quién apareció para defender a Robert García Moritán? ¿Quién? 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 ¡El Shigoló! ¡No! All the night. ¿Se acuerdan? Javier Basterrica, el Shigoló. Ese era un chanta por la justicia, lo fueron a buscar todo. Pero dice que lo conoce, a García Moritán, desde que tienen 14 años. No me quemé, le dice el otro. No, 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 no. Dice, dijo el Shigoló, no creo que él sea todo lo que dicen que es. Es un tipo de mucha plata, dijo. ¿Ah, sí? Conozco sus bares, su familia, y desde hace muchísimo tiempo puedo asegurar que la familia y él son empresarios y que han tenido muchísimo dinero. ¿Ah, sí? No creo que tenga que haber engañado a Pampita, no creo que estuvo con ella por interés por la política. Estuvo por el capital, nada más. No, dice que Moritán se casó re enamorado y que no podía creer la mujer que tenía al lado. Y claro que si es tan amigo de Moritán o fue en el casamiento. Raro. Pero que avale, que opinión fuerte. Como un amigo mío me dice, hace 20 años que estoy enamorado de la misma mujer. Le digo, buenísimo, no te creas, si mi mujer se entera me mata. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Peligro! ¡Peligro! A ver, a ver. ¿Quién fue a un evento con la hija de Roberto García Moritán? ¿Qué hija de García Moritán? ¿Cómo la...? Una persona que fue a un evento con la hija de... ¿Anita? Con Delfina García Moritán. Ah. No, chicos, peligro. ¿A quién? La China Suárez. ¡No, no! La China Suárez, no. ¡Danger, danger! ¡Danger, danger! Es adolescente. ¡Peligro! Terrible. Sí, fueron a un evento juntas, ¿eh? La China y la hija de... Que se llama Delfina García Moritán. ¡Ah, miedo! ¡Qué peligro! Y siendo las 15.58, ¿qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó? ¿Qué aumentó? Mientras esto pasaba en la farándula. ¡Cero! Buenas noticias, chiquis. Aumentaron, mirá. ¿Los qué? ¿Los récords sexuales? Los récords sexuales, gracias. ¿Cuánto? Un 5,2%. ¡Argentina! 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 Todos al CEPCHOP. Al CEPCHOP. Muy bien.